de repente me dijo esta, es que en la mañana digo, pero digo, no quiero, es eso, pero no quiero yo de ayer todo el día anduve con gran dolor en la panza ajá, andaba, andaba mal y no quepa, pero se quita hace la cara y la vuelve habla amigo, habla no quería y es porque, ah, por qué es por esto, ven y gracias a dios no tengo chibolero y después no te vas a bañar viene que tengo más aquí va, antes tenía más aquí ay no a cada vez cuando me dijeron eso, tuve miedo, no fue es que no sé, es que tiene que ver los brazos con la panza es que te suban también el estómago ay dios, peor primero te suban el brazo y luego el estómago y después hay alguien que agarra la quive la espalda no, estos te agarran así, y te lo truenan esto ajá si, vieras que rico se siente ajá porque no he llegado hasta el nivel, ¿no? solo los brazos, yo porque me da lástima, dijo hasta los brazos, Diego, nada más y cómo nos vamos a empachar en el 4K Diana es que mira, a veces te empachas por aguantar hambre o por comer más ajá, de las dos formas no, no es empachar, no es comida y yo me empaché desde los... porque tenemos... ah, ya no va no me acuerdo ya no, es que solo los de sus perros es que cuando le dan el brazo ya ¿pero no te tendré que bañar muy bien? hazle algo no, 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 dale eso ajá ajá échale cremita para que... no, 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 no. no, no estoy empachada échale cremita, échale cremita, échale cremita y vos decías que era bacterias, vos decías que era bacterias la que tenia no pero también si tengo si es que duele va a la panza ahí la risa ahí la risa para que te metes lo tengo aquí a él no le vas a dar risa ya vas a ver ella con manteca, no vas a esperar si quiero ver manteca de? de las que venden en la tienda como en la manteca ahí la risa ahí la risa cuela que te hace una gran presión la cara que... cara mas de idiota no, no no, 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 no no, 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 no vos aguantá relajate milagro que no grita si este es un gran dramático no no y después de eso se toma lo que son las medicinas y que mas? mira cuquilla tiene este también brazado para una caseta con limón y una brazada para así no sabe salir mira que ves que me sentía mal los cueros tia Ana los cueros levantele los cueros me va a levantar los cueros ya le hiciste sudar vos si tengo miedo que me entre el lobo ya le hiciste mira como esta ya no me llamo no me llamo no me llamo no me llamo el sudor hoy si le va el que le aguante el que le aguante es jalado es jalado es jalado es jalado es que asi como ellos van bien mira y van plantando el cabal es el pellejo de uno vaya reaccionamos le dio lastimo le dio lastimo ya ni decían ninguna palabra y ese raro de el yo ya me curé yo ya me curé yo ya me curé gracias tia Ana es que a mi me habian recomendado eso pero yo nunca habia escuchado de eso del empacho si completamente por no comer por comer tarde por no comer a tiempo es feo es feo hijo como que van al baño anda tal vez asi se te quita te falta la purga la purga pero no la otra vez este aunque sea alca celcer con limon toma mira a mi cuando andaba asi hay brasas hay brasas apagadas hay no y de donde sacan todo eso digo yo pues a ver fíjate no creo que vanas creencias de antes fíjate porque cuando anduve asi mala al que le digo mi suegra va me dijo allá en el cuarto de pollo mira hola Johanna le dije ajá me dijo porque me voy a vomitar porque eso me había agarrado de vomitar y me dijo pere me dijo ahorita le voy a ir a comprar dos alca celcer y las va a tomar con siete limones siete limones y yo le dije y asi nomas el limon el jugo de limon y las alca celcer cabal dele fondo me dijo cabal come se come se uy sentia horrible sentia horrible pero pero si me la tomé estas son las brasas apagadas que estan encendidas para que las apagas en agua el alca celcer un poquito de sal el azucar y y ajá oh ya se puso linda no trae alca celcer ah ya decía yo ya decía yo ya decía yo pati falta vos papo no has visto los tenedores ve los tenedores de ah aquí hay que creo esas camas que estaban ayer si echamos como el que yo vine y habían pagado las cosas echamos platos tenedores platos hay también desechables no se como va a servir el no es de los blancos ah ah de esos ah vaya ah lo que tambien le queria preguntar a usted la limpieza no encuentra la mexicana algunas cosas dice la mexicana que no parece que viene ajá y si se echó si si se echó entonces este jabon ni el jabón no se bien claro y eso venia porque lo metimos ademas que paso a papi que andas haciendo no era como venia centro de mesa centro de mesa pero este lo habíamos llenado de de centro de mesa bonito es agua agua con colorante agua con colorante se puede tomar por lo mejor no tomalo tomalo esto lo llenamos tambien pero no le gustó no le gustó y sirvo a tu niño para regar todo en cambio eso lo vamos a hacer cojo nueve o tres es que los centros de mesa eran exactamente los corazones que estan ahi en la baranda esa ah mas decoracion si ah pero para que no este solo ah ya vi que tiene varios ahi en la mesa ajá tenemos algunos de esos esto andaba buscando yo a mi botella y nunca lo encontraba si tambien se puede fíjense o de las artificiales por lo menos de las que estan ahi abajo cabal en los en los a esto le vamos a poner flora y quedas a la grada y una roba de yatino en los quince años se llevan los recuerdos para los centros de mesa tambien ah aqui tambien en los quince años todas las mamas se llevan los centros de mesa asi que usted tambien se lo lleva cuando va fiesta se lo lleva o no se lo lleva de la mamá si siempre lo hace no se no recuerdo ah ya no recuerdo yo vaya pues ya se le olvida si quieren comida y tenemos pichos pida por pichos hola bienvenida no la habia visto usted no pidan pichos acaba de venir ah no si vi a la estela nada mas la acabo de ver ah pues menos mal que esta aqui si con sus hijas venga 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 como que sera ay 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 creo que esta todo listo comenzamos ya como que ya me aburre ya me aburre ya me aburre poquito mira la picha ya alistando se llave y nosotros y nosotros ya que no nos cambiamos y vos pues no se tengo que ir a la casa es que vamos a adronar a nada aqui dando vueltas nomas que es eso que es eso y como que no aparece voy a dejar la camara a otro lado ya a ver y que se hacen todos digo yo y que se hacen todos digo yo las brasas apagadas por la gente por los escritores que a veces estan empachados mira es una sobracita una cancelser y un limon y miren la brasas como es el procedimiento ajá ve las agarra asi desde la casa asi pero asi caliente no mentira agarralo pues esta esta encendida una recibe se agarra y en agua vaya asi y se echa en agua se echa en agua y queda ahi como como la y despues se cuela el agua y un solo aqui ve y ya queda yo solo te digo yo te decía ya he tomado eso y ah pero todos los dias andas vos de que quieres ir al baño no pero fíjate que es peor es peor la reacción porque si estas bien mala de la paz y estas ahi como empachado no el baño el baño yo las tomo así me dan te dan costa si no porque me hace que vaya mucho el baño y solo agua solo agua me sale agua color café ya estuvo que eso sale como agua solo peditos con agua sale si si no no eso es que quiero que me limpie el colo es bueno pues si porque ah si vos andabas buscando eso ayer limpiar ese bolago ah es para limpiar colo no es el empacho esto es para el empacho también si es para limpiar colo fíjate que ya la regó fíjate que una señora que tipo ocho le van a darle a la bella no que diablo y esto es malo fíjate porque fíjate que una señora que yo conocía tenía un hijo que de la nada se le estaba poniendo cita y ni comida y todo eso pero tenía como la edad de nueve años así va la edad de nueve años le estaba poniendo cita de leitra no así va y fíjate que cuando ella preocupaba porque no comía los doctores no le decían por qué de por qué no creen dicen que la llevaron a una especialista que la revisa y todo eso y fue y dice que aquí tenía el bocado un bocado ajá en la boca de así un bocado tenía se empacho es que como que vos te comés un bocado muy grande y eso se te queda como pegado y no pasa de ahí ajá y no te da hambre y te da hambre el dolor así que te agarre y todo eso y toda la ajá se te está haciendo rara pero no procesa muy bien raro eso no haces nada por eso es bueno también masticar no te dan hambre le da asco la comida hasta el agua es lo mismo es lo mismo y vos te subaron el dedo